¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Saludamos a quienes nos sintonizan en el Radio 97.1 y a quienes nos ven a través de Pali en la Cota TV. Sirena fue el cuarto crucero de la temporada en recalar en el puerto de Arica. Con el arribo del Sirena, que llegó al puerto con 650 pasajeros y 480 tripulantes, continúa desarrollándose con normalidad la temporada de crucero 2017-2018 en la región. El crucero Sirena, que fue el cuarto en arribar, proviene del puerto de Coquimbo, donde recorrió los principales atractivos de la cuarta región, para luego trasladarse a Arica, pudiendo conocer sus pasajeros destinos como Putre, Codpa, Presencias Tutelares, el Borde Costero y los Museos de la Cultura Chinchorro. Los turistas de este crucero son fundamentalmente norteamericanos y mexicanos, quienes han recorrido América del Sur a bordo de esta enorme nave flotante, que en total traslada a más de 1.300 personas. Como es tradicional, la mesa de crucero se organizó la Feria de Artesanías, instalada en el Parque Vicuña Maquena, y la despedida de los visitantes con bailes típicos y el Orfeón Municipal. Iván Silva Focasi, gerente general de Empresa Porto Arica, manifestó. Hoy día hemos recibido el cuarto crucero de la temporada 2017-2018, el crucero Sirena, perteneciente a la línea Princess Cruise. Es un crucero que primera vez visita la ciudad de Arica, viene procedente de Coquimbo, con destino a Callao, Perú. Tiene 1.130 pasajeros, entre ellos 480 tripulantes y 650 cruceristas. Todas estas personas van a visitar, obviamente, nuestros puntos de interés de la región, de nuestra ciudad, fundamentalmente Cospa, Butre, el borde costero, las momias chinchorros, los museos, en fin, como es habitual en estos arrios de nave, los cruceristas vienen con mucho interés en recorrer nuestra ciudad y nuestra región. El crucero zarpó de Puerto Arica a las 18 horas, continuando su travesía al puerto de Callao, en Perú. Las actividades desarrolladas fueron organizadas, como es tradicional, por la mesa de cruceros, donde participan Empresa Porto Arica Terminal, Puerto Arica Cernatur, Correos de Chile, Municipalidad de Arica, Agencias Navieras, Agencias Turísticas y la Asociación de Municipios Rurales. El próximo crucero a recalar en el terminal regional es el Celebrity Infinity, el 5 de diciembre con más de 3.000 pasajeros.